¿Qué es la práctica de la autonomía? Teniendo en cuenta que los Wampis desde nuestra existencia teníamos un sistema de gobierno propio y era la práctica de la autonomía desde nuestra existencia nuestros líderes trabajaron mirando eso y por eso es que hemos hecho primero el autolinderamiento del territorio de la nación Wampis el autorreconocimiento y finalmente la autoproclamación en noviembre de 2015 y eso fue así después de la autoproclamación y la constitución del gobierno territorial es que notificamos al Estado en mayo del 2017 informando al Estado que existíamos que existíamos antes de la constitución de la República Peruana incluso antes de la llegada de los invasores entonces es eso el que nos ha tomado la decisión de autoproclamarnos y constituirnos en gobierno territorial autónomo de la nación Wampis yo creo que estamos planteando nosotros un diálogo hacia el Estado eso es lo que hemos hecho por ejemplo cuando hubo presencia de mineros ilegales nosotros solicitamos al Estado al Ministerio de Minas para que acompañara la interdicción en dos oportunidades ellos han apoyado porque nosotros creemos que hay un objetivo común entre el Estado y nosotros los Wampis evitar la contaminación del medio ambiente que está también como un compromiso en las Naciones Unidas por los Estados Nacionales son desafíos muy grandes por ejemplo esta presencia de actividades extractivas en el territorio Wampis son desafíos grandes porque el Estado siempre va a pretender implementar estas actividades en pos de generar mayor presupuesto para el Estado y eso afecta al territorio Wampis por ejemplo el derrame de crudo en Mayuriaga la presencia del lote 64 y el lote 116 en territorio Wampis y la presencia también de madreros ilegales que están allí son grandes desafíos yo creo que son temas al que nosotros estamos planteándonos para trabajar de manera conjunta con las comunidades para hacer una acción de liberarnos de toda la actividad extractiva en el territorio Wampis primero es la unidad entre los principales líderes y la unidad entre las comunidades Wampis del Morona y del Santiago y allí es donde nosotros creemos que el planteamiento que hemos hecho está clarísimo es proteger y conservar nuestro territorio para que quiera este territorio como herencia que nos dejaron nuestros antepasados y hoy tenemos que dejar para nuestras generaciones y eso es a lo que estamos trabajando 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 ¡Gracias!